Ya viene el programa más regalón de la televisión, Telebingo Familiar. Aupur Televisión y la empresa Telebingo Familiar realizaron un convenio, o tienen una alianza estratégica, para llevar a todos ustedes lo que va a ser este Telebingo Familiar. Aupur Televisión va a prestar todo su equipo técnico, toda su capacidad de producción, para llevar hacia ustedes todos los días en vivo, digamos el sorteo de todos los bingos que se van a estar realizando todos los días, todas las noches por nuestros canales y las redes sociales. Telebingo es algo fácil, muy fácil, diría, es un bingo normal como el que hemos jugado la mayoría de personas. La diferencia es que va a ser televisado. ¿Y cómo van a adquirir sus cartones? Todos los días vamos a estar, bueno, todos los días no, de jueves a martes vamos a estar por todos los barrios, veredas, vendedores, obviamente vamos a estar uniformados, nos pueden identificar y pueden adquirir sus tablas que son a 2 mil pesos. A la hora de comprar el cartón, dejas tu nombre, tu número de teléfono. ¿Para qué es el número de teléfono? Como esto es algo sistematizado, cada vez que tengamos un ganador, vamos a revisar las planillas, vamos a mirar quién fue la persona que se lo ganó y vamos a hacer la llamada en vivo. Estoy pendientes porque el primer juego es gratis, es gratis, totalmente gratis, para que las personas aprendan a jugar, cómo es el telebingo, qué es lo que trae y a partir del 11 en adelante si ya son a 2 mil pesos. La idea es generar empleo, trabajo, obviamente personas mayores de 18 años es uno de los primeros requisitos y nos pueden localizar o aquí en el canal Aupur o nos pueden llamar al 314-759-2177 si usted ve que es emprendedor, le gustan las ventas, tiene bastantes amigos, grupos de WhatsApp, en lo que sea, ese es el trabajo suyo, es algo que va a estar muy bien pago, entonces, no sé, los invitamos a que se unan a este grupo de trabajo que a partir del 10 de febrero estaremos ya por todas las calles distribuyendo los cartones. Entonces esta es una alianza de estas dos empresas donde nosotros, Aupur Televisión, realizamos la parte técnica para que ustedes disfruten desde casa de este maravilloso juego y la empresa Telebingo Familiar que será la encargada pues de llevar y facilitar para que ustedes puedan adquirir las tablas y también de pagar los premios y todo lo que se va a sortear que también trae muchísimas sorpresas.